No sé qué me pasa y estoy nervioso perdido Cuando tú me besas yo pierdo un sentido No sé qué me pasa y estoy nervioso perdido Cuando tú me besas yo pierdo un sentido No sé qué me pasa y estoy nervioso perdido Cuando tú me besas yo pierdo un sentido No sé qué me pasa y estoy nervioso perdido Cuando tú me besas yo pierdo un sentido Síguelo No sé qué me pasa y estoy nervioso perdido Cuando tú me besas yo pierdo un sentido No sé qué me pasa y estoy nervioso perdido Cuando tú me besas yo pierdo un sentido No sé qué me pasa y estoy nervioso perdido No sé qué me pasa y estoy nervioso perdido No sé qué me pasa y estoy nervioso perdido Cuando tú me besas yo pierdo un sentido No sé qué me pasa y estoy nervioso perdido No sé qué me pasa y estoy nervioso perdido No sé qué me pasa y estoy nervioso perdido No sé qué me pasa y estoy nervioso perdido Cuando tú me besas yo pierdo un sentido ¡Y tú y yo! ¡Gracias!